Icafal Inmobiliaria te invita a disfrutar de la quinta región, ya sea para vivir, invertir o para escapar de los fines de semana. Edificio Mar Paraíso lanza una nueva etapa. Aprovecha los beneficios de la venta en verde y sus descuentos y promociones especiales para realizar una inversión eficiente. Tendrás plusvalía garantizada al estar en un tranquilo barrio residencial en Cerro Los Placeres, con buena accesibilidad, y estarás a solo minutos de la Universidad Federico Santa María y de Viña del Mar. Finas terminaciones y una hermosa vista a la bahía donde podrás disfrutar de toda la magia de Valparaíso y Viña del Mar desde tu ventana. Además te ofrece un completo equipamiento para que disfrutes de vacaciones todo el año. Si estás estudiando, tienes familia o quieres invertir, este es el proyecto para hacerlo. Edificio Mar Paraíso, un proyecto con todo el respaldo de Icafal Inmobiliaria.